¡Hola chicas! Bienvenidos a este nuevo video donde vas a aprender cómo realizar este tipo de maquillaje con solo dos labiales. Es una técnica muy fácil. ¡Te me encantó! Voy a preparar mi párpado con este primer. Voy a tomar un poco de este labial con una brocha de difuminar, colocándolo en la cuenca. Ahora con otra brocha de difuminar voy a comenzar a desvanecer esa línea para que se vea como esfumado. Ahora con una brocha de aplicar voy a colocar este tono en todo el párpado móvil. Y con una brocha de difuminar voy a ir de un lado a otro en la cuenca. Si ustedes gustan pueden colocarle un poco de sombra rosa a la brocha. Van a colocar un poco nuevamente de labial rosa en la parte del párpado móvil. Voy a tomar hojuelas o glitter y lo voy a colocar encima del tono rosa y eso les va a ayudar para que el glitter se pueda adherir a su párpado. Y lo aplicaré con esta herramienta que les había comentado en un video anterior para que la pueden utilizar y donde la pueden comprar. Tomaré un poco de tono rosa y lo colocaré en la parte de abajo. Y colocaré el tono morado en esta zona de aquí, únicamente al final. Voy a delinear la línea de agua inferior con este tono. Voy a delinear mis labios con este delineador. Y ahora voy a colocar este labial. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.